Si, las aves de hierro de la aguilita de Cepa y Auclán Llegando a la cima como unas verdaderas aves Las aves de hierro de la aguilita de Cepa y Auclán Gonzalo Vázquez, Vázquez Bárbaro Bárbaro Este es el llamado Bárbaro Llegan los bárbaros Bújo Figueroa de Julián de Guerrero Llegan la misión con ustedes Los bárbaros Señoras y señores con ustedes El equipo de trabajo del rancho La misión de Hugo Figueroa de Julián de Guerrero Por siempre por delante nuestro ángel guardián, nuestro patrón, nuestro camarada, Hugo Figueroa Aquí están los patronales de confianza, mi compita Dani, mi compita Luisito Se me hizo muy chiquito el aplauso para tamaña ganadería mi público, eh Se me hizo muy chiquito el aplauso para tamaña ganadería Aquí están los bárbaros del señor Hugo Figueroa Porque tu boleto de entrada, yo ya lo he pagado Con el aplauso de ustedes, el permiso de Dios, la diana de cruz de Candelaria Aquí nos vamos Galo Cuejan los bárbaros Se llama el mobillo de Espuntamos, el himno de Faifer. Y aquí al momento, ante el sol a la salida, se llama de Fiorito. Y aquí es la derecha de Rayford, si se vea todo. Y aquí es la derecha de Rayford, si se vea todo. Aparece cierto que el bajo del campurín espanta, el jinete abriendo el compás de las piernas. Y disco hace sus ejercicios, y aquí viene la segunda. Están poniendo la tierra de su botín puerta ¡Ay, qué baila aquí! ¡Esa intervalle extraño! Parece que le va del piso El todo lo paga hacia adelante Él está ya huelta Su puerta colada Parece que se le incorpora ¡Que jugada! ¡Se va, se queda! ¡Se reincorpora! ¡Pero que jugada! ¡Y aquí le damos valor! ¡Ay, qué guanda jugada! ¡Sí, señores! ¡Este es el dinero! ¡Listo! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Sí, señores! ¡Uno va a la condición! Frentando el marido Pantelar de lujo ¡Luisito va al calor de fuerza! ¡El ritmo va a la cabeza y a la puerta! ¡Y aquí le damos valor! ¡Se lleva el guachicón! ¡Y aquí se lleva la cruz de la canterá y a la puerta! ¡Ay, qué guay, William y a la vi! ¡Ay, qué guay, torero de ese pañuelca! ¡Aguantando y soportando! ¡El esparo es el volo de todo! ¡Cuidado! ¡El torero no aguanta! ¡Luisando una banda como la se realizaba antes! ¡Que te va, te vas, que irán de pista! ¡Encha y una mano! ¡Se llama William y a la vi junior! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué guay, torero de ese pañuelco! ¡Ay, qué guay, torero de ese pañuelco! ¡Todo listo, todo preparado! ¡El jinete lo dice y lo mira! ¡Va a buscar un motivo para matar los ganchos! ¡Y parece ser que hay que verlo! ¡No, no, no! ¡Está todo muy infiado por naturaleza! ¡Ja, ja! ¡Todo listo, cuantos! ¡Este es el chacra! ¡Ay, te fuiste abatido! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y, guay, uy, uy! ¡Y, guay, uy, uy! ¡Listo! ¡Ahí está la segunda! ¡Ay, te fuiste bandido! ¡Corre bandido! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Los Balmán! ¡Listo, señores! ¡Chulada de jugada! Música 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 En cualquier momento se hace magia Inicie Inicie Venga, aprovechalo Y le está encalculando el terreno ¡Fuerto! Se camina en el cuello Chacay, Chacay Chacay se fue al piso Le dieron piso, cuidado Y ha dado un fuerte En su gol Diosito santo Se llamó Ilegal Union Listo a la salida Listo Jorge de la Cruz El Jiménez Es el que tiene la última palabra El ganadero dice ¡Vámonos en todo puesto! El ganadero dice ¡En todo puesto! Aprovechalo Jorge de la Cruz ¡Fuerto! ¡Ay, ay, 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 ay! Se llama Optimus Cuidado, checamos al guinezo Listo, aprovecha, fuerte Aquí sale su majestad Aquí sale el Optimus Aquí sale el Optimus El Estrano, el Estrano de Jugada ¡Farbaridad de Jugada! Aquí está el Estrano de Puebla ¡Está jugando de Puebla! ¡No te vayas, Estrano! ¡No vienes de pote! ¡No vienes de pote! ¡Pregale aplausos! ¡Pregale aplausos! ¡Pregale aplausos! ¡Pregale aplausos! El Último El Estrano de Jugada ¡El Estrano de Puebla! ¡Que señor jugador, señores! ¡Juy, juy, juy! y de envielazo que se decreta en la tierra ¡Ay no! ¡Toma la cosa y ustedes un ándalo! ¡Uy, choy, 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 choy! ¡Ay no! ¡Y tú, 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 tú! Contaré la historia y le vamos a pisar Como la cosa y con la palabra y llora Por esto no pilla el bolivisa ¡Se va a sentar! ¡Se va a sentar! ¡Se va a sentar! Este pistolero, hágale dorme ¡Inice! 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 ¡Muerto! ¡Se llama Gomo! ¡Se llama Pistolero! Aquí está una huelta poderosa ¡Grande! ¡Le dasca delante! Ahora le cambia el giro El pistolero lo entiende El pistolero lo soporta ¡Parece que le va a quedar! ¡Parece que le va a quedar! ¡Vale! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Lo he agarrado patito y lo presiono a Dito! Mucho gusto Si cabe el tema, maestro, ahí a este, señor locutor Si cabe contar, ¿cómo no? Avánzale, avánzale, me coma Mario Tú vas pensando en tus besos ¡Inice! 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 ¡ lo mira y lo observa, hay algo que no le gusta, hay algo que le disgusta, no encuentro un motivo suficiente para matar los ganchos, allí viendo su perdiz que inicia, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Fuerto! ¡Se llama el viajón! ¡El palo se va! ¡Como está! ¡Nos fuimos, Diosito Santo! El jinete está mal, el jinete está mal, el jinete está mal paramédicos, paramédicos, Diosito Santo, hijo de nuestro, paramédicos urgente, paramédicos urgente...